¡Ey, MOTHERFUCKER! A saber en qué mapa, no me lo sé Ya que estoy empezando a jugar Al Bad Company, o sea, llevo mucho Tiempo sin jugarlo y ya Los nombres de los mapas, pues Ya, como si se me hayan olvidado Tonterías de miércoles ¡Ah! ¡Ah! ¡Papabra! A ver las partidas Me voy a acomodar Y a ver, a ver A ver qué me sale, a ver qué me sale De aquí, si no cambiaremos de arma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mirá! ¡Wow! ¡Wow! Uh, aquí ¡Mirá! ¡Vamos! Pero aquí hay uno ¡Uh! ¡Tú mueres! ¡Uh! ¡Vamos a hacerle A! Granada ¡Ay, ay, ay! Estoy a años luz De mi O sea, de mi hija Ya no sé lo que iba a decir ¡Ay! Que me tranco De mis buenos tiempos Vale, ahora sí Estaba en modo landing Mi cerebro Y pues eso de que Antes lo hacía muy bien, ahora no Allá hay uno Lo voy a marcar Y esta arma es así de manca Solo me dan punto por localizar 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 Y aquí no hay nadie Vale, vale Y vamos por aquí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver A ver Que nos espera En nuestro ¿Qué nos espera? Un tanque ¡Un tanque! Eso sí es de ser guarro Eso sí es de ser guarro Usar el tanque Si no habéis jugado mucho al VATCOMPani Pues en este mapa Pues se suele dejar aparcado Este Este coche O sea La taqueta Cuatro de este Toma, 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 toma Lo siento, sé que lo ibas a matar Me vas a hacer un gran favor Pero, así es la vida Pueden dar por detrás Sin que te lo esperes, aunque le echéis una madre Y este va a petar Ya petó, ya petó Muy bonito quedó A ver Ay, 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 no, que lo quiero matar Tengo que ir a matar yo, ¿dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ah! ¡Madre! ¡Campero! ¡Campero! Ay, ay, ay A ver, ¿qué arma vamos a elegir? Vamos Con reconocimiento, no, que lo voy a hacer Fatality Y esto aquí, esto aquí Y esto aquí, y esto aquí ¿Vale? ¿Cuál es eso? Míralo A ver, conseguimos a uno Pues, sí Ya, 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 ya sé cuál era mi arma Ya sé cuál era mi arma Ya sé cuál era mi arma Ya estoy recordando Ya me viene en flash Así, flashback En mi cerebro Y ya sé cuál es Ahora mismo la vamos a elegir ¡Qué bien, qué bien! Esto me pone palote Recordarlo Y creo que era este Uno de estos dos Pero bueno Vamos a probar con este Y este aquí Este está nadando Nadando ¡Champo! ¡Wopa! Muerto, muerto Bien, 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 bien Vamos a poco a poco Poco a poco Vamos a recuperar la calidad Que habíamos dejado En el Bad Company Pero bueno Esto Era antes de que yo grabara Jugaba al Bad Company 2 Bueno En verdad Empecé a grabar yo En el 2008 Cuatro minutos, mi hermano Algunos vídeos Con una calidad de móvil Ya Les enseñaré un día Quedaréis flipados Eso sí Comenta dónde está Pero ¡Oh, oh, oh! Y aquí ¡Woohoo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bien, 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 bien Vamos a recargar Ya, sí Esta es el arma Esta es el arma No porque he matado Solo a dos Sino porque Ah, vamos a recuperar Ah, ya se me ha olvidado Si soy médico Atrás Ah, cruza esto Este ratón de miércoles ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wah! Claro, empecé a disparar Muy lento Este móvil lo dejaré aquí Esto aquí Esto aquí A ver Bueno, nada mal, nada mal Nada mal, nada mal Estamos bien Estamos bien Estamos bien A ver si por aquí hay alguien La de nadie La de nadie Nanay, nanay A ver No vemos a nadie No vemos a nadie ¿Dónde estarán? Estarán campeando Estarán por uvas Estarán por... Uy, uy, escucho el tiro Del franco tirador Y aquí hay uno ¡Vamos a moda! ¡Wepa! ¡Mate a tres! Oh no, no Mate a dos Mate a dos Nada mal Nada mal Madre mía Madre mía Si me ha puesto Se me ha parado de golpe Se me ha parado de golpe Se ha sonado muy flojo Pero sí ¡Oh! ¡Opa! Granada ¡Uh! 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 ¡Ay! Casi, 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 casi Pero bueno Me ha cogido por detrás Yo Sinceramente Nunca jugaré al Battlefield 3 Porque no, no lo sé No me agrada Este me gusta más No sé si es por el sonido El sonido Sinceramente Es más envolvente El de este Que el del 3 Y no lo sé La jugabilidad Pues estoy más acostumbrado Y me gusta, me gusta El Battlefield Play for Free Y estos son los únicos que Me podéis ver jugar Y comentar ¡Ay! 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 Este que me va a dar por la cabecita Madre mía Que lo mate mi granada Cuchillo, vale Por detrás Por detrás Por detrás Me ha dado Bueno, bueno, bueno Vamos a ver si se puede maquer MS-D Vamos a ver si se puede maquer algo Muele, muere Muere el cerdo Bien, bien, bien Uopaa Que ahí me iban a matar Me iban a matar Pues granada, Pati Por mala persona Miralo, miralo, miralo Oh Madre mía Que me lo mató Y me mata Me mata Estúpido, estúpido Pues bueno, hemos hecho una partida mal Es la segunda, pero bueno, esperemos que mejoremos A ver si me salen bien las cosas Un encanto pasar momentos con vosotros Y no toméis droga, no sé, ya me estoy ligando No sé lo que estoy diciendo Venga, bye 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 bye, no, no toméis droga